Será un momento histórico. El día 8 de junio, los presidentes de Israel y de Palestina acudieran a Roma para rezar por la paz junto al Papa Francisco. El Vaticano explicó cómo será el encuentro. Llegará primero el presidente Simón Pérez y después lo hará Mahmoud Abbas, que viene de Egipto. El Papa recibirá a cada uno a la entrada de Santa Marta y después mantendrá una breve reunión con uno y otro de forma separada. Sobre las 7 menos cuarto se encontrarán en el hall de Santa Marta y se unirá a ellos el patriarca Bartolomé. El encuentro tendrá lugar al aire libre en los Jardines Vaticanos sobre las 7 de la tarde para evitar el intenso calor. Cada presidente irá acompañado por su delegación. La ceremonia contará con una oración judía, una cristiana y una musulmana. Cada una incluirá una petición de perdón y una petición por la paz. La idea no es que hubiera judíos, cristianos y musulmanes para un encuentro interreligioso, porque se podría haber hecho con creyentes de Roma. No todos los miembros de cada delegación practican la misma religión, pero dependiendo de su fe podrán unirse y rezar por la paz en su país. La tensión entre Israel y Palestina dura casi un siglo, pero la esperanza de que la situación cambie no se ha desvanecido. También hace falta voluntad para dialogar y negociar. El encuentro de oración está al margen de la política y la cuestión política, por tanto, quedará fuera. Aunque esté cada presidente con su delegación, no se tratarán asuntos políticos. Oriente Medio permanece expectante con respecto a los frutos que pueda dar esta invitación que lanzó el Papa el pasado 25 de mayo. Ofro la mía casa en Vaticano per hospitare questo encontro di preghiera. Los cristianos de Tierra Santa anunciaron que se unirán a esta oración desde sus respectivos países. La ceremonia será pública, pero después los dos presidentes se reunirán en privado con el Papa, un momento decisivo para concretar medidas de paz.